He venido a beber y a escribir He venido a coger lo que es mío Por eso estoy aquí El anillo que debo comprar Un vestido de novia oficial Y un traje azul mareo Se ha caído el hockey Del caballito Tú quédate aquí Yo tiro Esta vez no te voy a mentir Necesito un minuto contigo Y un fin de sin dormir El peligro que debo esquivar El sudor de los cuerpos vencidos Y luego nada más Se ha caído el hockey Del caballito Tú quédate aquí Yo tiro Cuando no se rompe Se queda frío Tú quédate aquí Yo tiro Tú quédate aquí